¿No? No, no. No, 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 no. Lo que pasa es que yo soy Cavan. No tengo la sayscaban de matrimonio. Lo que pasa es que yo estoy en tu caso. No tengo la sayscaban de matrimonio. No tengo la sayscaban de matrimonio. No tengo la sayscaban. Yo no tengo la sayscaban, ¿no?, ¿por qué? Lo que pasa es que John se va a decir la caga antes, rnyvca, Cónales como el chavo del ocho. O sea la rebatas sin querer que el... O sea la rebata sin querer que viene. Oye venga, ya voy a ir al niño Achetado, ya me preocupó un chingo porque el niño, no puede abrir bien los ojos no hombre el niño está bien, está bueno y sano no lo lleves, total se le ocurrió de tantos años que el niño no podía abrir los ojos, se le ocurre ir al doctor y le dice, doctor el niño no puede abrir los ojos dijo, ábralos usted pendejo porque el niño es chino ¡Vámonos! 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 La saco, pareja. Y mojo, güey. Saltita, saltita. La coca, la coca, güey. La cheve, la cheve. La cheve, la cheve.